Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10. Fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu. No sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Territorio Borgia Hola, molt bona vesprada. Territorio Borgia. Aquest és el lema al qual dediquem el magazín d'avui. I per què parlem? Ara mateix es trobem en el centre d'història de Gandia. És un dels principals atractius pel que fa a Gandia com a destinació turística. Visitar els turistes que arriben a Gandia, es deixen, passegen per els carrers del centre d'història de Gandia. En aquesta zona es troba el Palau d'Ucal, la col·legiata, l'ensignia col·legiata, el Museu Arqueològic de Gandia. I com no? Així estem ara en la plaça Escola Pia, on es va obrir, així darrere, la primera universitat de la ciutat d'Ucal. Tots aquests espais, i molts més, com pugui ser la marxal de Gandia, o també el monestir de Sant Geron i de Cotalba, també important en la història nostra, en el seu territori Borgia, es visitarà un dels periodistes i bloggers més influents d'Espanya, de l'estat espanyol, com és Paco Nadal. Ell és col·laborador en el programa La Ventana amb Carles Francino. Té un blog de viatges, destinacions turístiques, recomanable, més que recomanable. I avui està en Gandia, dins d'un conveni amb l'administració autonòmica per a promocionar Gandia i aquest territori Borgia. Així és que parlem amb el prestigiós Paco Nadal de Gandia com a destinació turística, una de les més importants. Comentavem, ja estem, en tot un expert en periodisme, viatges, destinacions turístiques, Paco Nadal. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, bienvenido a Gandia. Aunque tú ya estuviste en Gandia hace unos años, acompañando, porque comentamos al principio del programa, tú colaboras en La Ventana con Carles Francino, y tú ya estuviste en Gandia hace unos años. ¿Recuerdas aquella primera experiencia en Gandia? Sí, sí, la recuerdo perfectamente. Fue un viaje con Carles, hicimos aquí el programa, y sobre todo fue la sorpresa, reconozco que hasta entonces no había venido a Gandia, de encontrar una ciudad que no me imaginaba. Yo creo que Gandia siempre se ha relacionado, en fin, como toda la costa, con playa y sol, y me sorprendió mucho la historia, el Palacio Ducal, el tema de los Borja, de los Borgia, o sea, me pareció un sitio riquísimo y una sorpresa fue aquel viaje. Sorpresa grata, porque lo que tú acabas de decir, siempre se habla de Gandia. Hace unos años, como que se va limpiando un poco la imagen, hace unos años, en este programa de ámbito nacional, estropeó mucho la imagen, como destino de juerga, de fiesta, de cachondeo, pero Gandia tiene mucho más, y afortunadamente, cada vez, por tu experiencia, se sabe, es difícil gestionarlo, romper esa imagen y vender un destino turístico que además de sol y playa en la costa, tiene mucha historia y tiene mucho patrimonio. Eso hay que gestionarlo bien para saber venderlo. Sí, mira, yo siempre he dicho que solamente hay algo más difícil que crear una marca turística, es cambiarla, porque una vez que la han lanzado, eso es inamovil. Entonces, este ejemplo lo tienes en Canarias, por ejemplo. Canarias, sol y playa. Yo no veo que Canarias solo son playas llenas de guiris. Bueno, y Canarias tiene mil maravillas, ¿no? Bueno, pero lo mismo puede pasar con Gandía. Por referencia a lo que decías, yo jamás entendí que una ciudad quisiera ligar su nombre a semejante programa, a semejante imagen de Gandía Sor, pero bueno, quien lo hizo, tendría sus razones, ¿no? Yo jamás lo entendí. Y sobre todo una ciudad como esta, que es que tiene muchísimas más cosas. O sea, es que aquí hay cultura, es que hay museos, hay historia, hay relación con Italia, hay papas y cardenales. O sea, y aparte unas playazos tremendas, porque la playa Nord, para mí es una de las más bonitas del Mediterráneo, y está muy bien hecha y muy bien cuidada. Pero es muy difícil, por eso, no sé, los responsables turísticos deberían de pensar muy bien qué imagen potencian, porque una vez lanzado ese caballo al galope, es muy difícil de parar y de frenar, ¿no? Y en general a todo el Mediterráneo le ha pasado, a Gandía en particular, pero es que vosotros sí tenéis otro patrimonio tan o más interesante que el sol y la playa, y merece la pena destacarlo, obviamente. Tú estás aquí, Paco, todo sale de ese convenio que tiene el Ayuntamiento de Gandía con Turisme, Comunidad Valenciana, y ya han apostado por ti, yo creo que es una muy buena apuesta, para fomentar Gandía, Destino Turístico, con dos hashtags básicos, Gandía Brilla y Territorio Borgia. Claro, apuestan por ti para que postes, para que publiques en tu blog, ese es el objetivo, mostrar Gandía desde diferentes ámbitos y con sus diferentes caras. Sí, a ver, yo siempre digo que soy un tipo con suerte, porque mi trabajo es hacer el turista, y viajar, pero haciendo el turista, ¿no? Hay gente que viaja por muchas razones, profesionales, y solo ve oficinas de aeropuertos. Mi trabajo es ser un turista, vivir como un turista, y disfrutarlo, y contarlo, contarlo a través de mis redes, y para eso estoy aquí, ¿no? Voy a estar posteando, ya empecé ayer, cuando llegué, voy a estar contándolo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Stories, en todas mis redes, tengo miles de seguidores ahí, haré también un reportaje para mi página web, milsitiosquehaber.com, y la idea es que yo pasé por aquí con esa mirada del turista, no contemplativo, sino observador, el turista que quiere ver algo más, que quiere rascar algo más, no ha venido a tumbarme en la playa dos días, me aburriría soberanamente, y contarlo así de sencillo, ¿no? Y yo creo que es una manera de promoción, estos hashtags lo dice todo, ¿no? Territorio Borgia, es decir, queremos que la gente conozca, es que muy poca gente conoce la historia de Gandía de los Borges de los Borgia. O sea, para mí, dentro de toda esa gran familia hay muchísimas historias, la de Francisco de Borja e Isabel de Portugal, y nunca más serviría señor que se pueda morir, me parece una historia bellísima, que me pone los pelos de punta, ¿no? Y está relacionado con Granada, con Carlos V, con Isabel de Portugal, pero está relacionado con Gandía, con Francisco de Borja, era el cuarto o el quinto duque de Borja, y decide retirarse a servir al único Dios, al único señor que no se le puede morir, que es Dios, ¿no? Bueno, en torno a esa historia, es que merece la pena venir a Gandía a ver ese palacio duca, ¿no? Sí, además tenemos mucho patrimonio relacionado con toda la historia de esa familia. Sí, tenéis el convento de Santa Clara, tenéis un montón de otras iglesias, de edificios, a eso me refiero. Mira, en turismo, en promoción turística, el problema es cuando quieres promocionar algo que no tienes. Se ha puesto de moda, yo me recuerdo, cuando se puso de moda el turismo de aventura, en Fitur, pues todos los municipios de España fomentaban el rafting y los descensos de montaña. Oiga, pero es que usted no tiene río si no tiene montaña. O sea, esto se puede hacer en unos territorios y en otros no. Entonces, tener un patrimonio es lo más importante. Luego está la habilidad política y social de promocionar eso. Pero lo bueno que creo que tiene Gandía es que sí tiene, no tiene que inventarse nada. A mí me han llamado sitios para hacer un poco de asesoría, queremos desarrollar, tenemos dinero de un programa líder y tenemos que gastarlo en turismo. Y la conclusión ha sido, mire, ustedes no tienen nada turístico, déjenlo, no puede ser, todos los municipios no pueden ser turísticos. Pero Gandía es que sí tiene un patrimonio que aparte del sol y la playa, que es maravilloso, sí tiene una historia, un patrimonio monumental que merece la pena darse a conocer y que ya es muy poco conocido fuera de este entorno. Ya no solo hablando de Gandía, sino podríamos hablar del conjunto del país, de España. Por tu experiencia, primero, ¿nos creemos lo que tenemos? Y segundo, ¿sabemos venderlo? Poco a poco sí. Yo no quiero ser de rodista, ni cainita, ni pensar que todos los demás lo hacen mejor. Viajo por todo el mundo y conozco muchos desarrollos turísticos y en España tampoco lo hacemos tan mal. Es verdad que durante muchísimos años se apuestó por un turismo masivo de sol y playa que nos trajo dinero, nos trajo prosperidad, pero aisló otra parte. Pero hace ya muchísimos años que se está desarrollando el turismo interior, el turismo de ciudad, el turismo rural. El parque de casas rurales, ahora mismo el problema es que hay demasiadas. Antes no había ninguna. Tú te ibas a mundos rurales y te tenías que alojar en la... O está la avenida, o pensión el peine, porque no había otra cosa. Ahora vas realmente a la casa rural monísima, esa es la excusa del viaje y luego si te queda tiempo ves algo que hay alrededor. Es decir, sí hemos cambiado, sí se han hecho bien las cosas, se podrían haber hecho mejor sin lugar a dudas, pero yo creo que en España se ha empezado ya hace muchos años a poner en valor el interior, el patrimonio, el turismo rural, más allá de ese turismo masivo de la costa, que bueno, al final es el que sigue haciendo los números y manteniéndonos en primera línea del turismo mundial. Pero una cosa no quita a la otra. Pero no quita a la otra en absoluto y sinceramente, sí, empezamos a creernos en lo que tenemos, o hace ya tiempo que no lo creímos, y se está desarrollando. Que se puede hacer mejor sin lugar a dudas, pero se está haciendo. Tú en tu blog, tratas en tus publicaciones de redes sociales, tratas viajes, el turismo, desde diferentes ámbitos, por ejemplo, de viaje con la Casa Huestas, destinos que no te puedes perder estas navidades, los 10 viajes más caros del mundo, consejos para viajar a Japón y Croacia, las 12 cosas que hacemos mal cuando viajamos en avión. El mundo de los viajes y el turismo da para mucho. Ya te digo, mira, no tiene más que ver la cantidad de blogs que hay, ¿no? Y muchos de ellos, de gente que lo hace muy bien y que vive de eso, ¿no? Sí, a ver, el mundo del turismo es amplísimo, afortunadamente para nosotros es una industria importante, que se le da prestigio y que tiene también muchas ramificaciones. Yo cuando doy clase en una escuela de periodismo y a los alumnos que empiezan, les digo que se especialicen, que si van a abrir un blog, que se especialicen, porque ya hay de todo, ¿no? Quizás mis publicaciones no son tan especializadas, porque también tengo la suerte de haber sido de los primeros que empezó y toco un poco de todo. Pero bueno, me centro sobre todo en turismo de aventura, turismo de naturaleza, grandes viajes, no sé, yo, por ejemplo, no hago turismo para ir con niños, o no tengo niños, turismo de cinco estrellas, porque no me gusta viajar en hotel de cinco estrellas, que es una bendición cuando vas a uno, pero no es mi estilo de viaje, ¿no? Pero sí, el turismo es que es tan diverso que cabe todo el mundo, todo tipo de empresas y todo tipo de comunicadores, que es mi caso. ¿Cómo acabas, Paco, en este mundo, periodista, influencer, de los más fuertes en el tema de viajes? ¿Cómo acabas en este ámbito? Pues mira, sí es raro, los caminos del Señor son inescrutables, porque yo estudié química, yo soy químico y durante cinco años trabajé en la industria química, ¿no? Pero la verdad es que nunca me gustó eso, a mí me gustaba ser reportero, porque era como se decía antes, ahora eres prescriptor o influencer, ¿no? Pero antes era ser reportero. Y me gustaba la fotografía y viajar, siempre lo hice desde pequeñito, en mi tiempo libre, desde joven, he estado muy involucrado con movimientos de montañismo, de espeleología, scout, y llegó un momento en mi vida que decidí cambiar y dejarlo todo. Entonces dejé mi vida anterior, lo dejé todo, pero todo, 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 y me fui a Madrid, conseguí reciclarme haciendo el máster de periodismo del país, pero yo no había estudiado periodismo en la vida, y eso fue lo que me permitió aprender las herramientas del oficio y sobre todo darme cuenta de que había hecho bien, de que había tomado la gran decisión de mi vida, hacerlo lo que tú quieres. Y lo que siempre lanzo, y aquí quiero hacer lo mismo, es a quien nos está escuchando, sea joven o medio madurito allá, y tenga un sueño, que luche por él, que pelee por él porque lo puede conseguir. El único enemigo es él mismo. Yo durante 30 años fui mi propio enemigo de no atreverme a hacer lo que quería. Y con 30 di el cambio y aquí sigo, tan feliz y tan contento con la misma ilusión que cuando empecé. Muchos viajes, muchos desplazamientos, pero supongo que muchos por realizar todavía como sueños. Sí, sí, ya sabes, el lema de mi programa de la cadena SER con Francino es buen viaje, el mejor viaje siempre es el que está por venir. Yo tengo 60 años, acabo de cumplir, y tengo la misma ilusión y la misma ganas de hacer cosas cuando tenía 30. Para mí no ha variado nada. Creo que la ilusión por hacer cosas es lo que te mantiene vivo y activo y sobre todo feliz. Y si hay algo que aporte felicidad, la felicidad es una entelequia a la que nunca se llega. De hecho, la felicidad en sí es la búsqueda de la felicidad. Pero en esa búsqueda, el trabajar, el hacer lo que te gusta, te da muchísimos puntos para algún día llegar a esa felicidad. Entonces, trabajar en tu hobby, que era el mío, yo antes pagaba por hacer esto, ahora me pagan, pero me pagan, se puede ser más feliz. Ya para ir acabando esta grata charla. Paco, claro, vienes a Gandía a caminar, a patear, a disfrutar, a observar, a contemplar, a dejarte tragarnos por toda esa historia de Gandía. Pero a eso ahí va. También vas a tener tiempo a sentarte a la mesa. Fideuá, de Gandía, siempre de Gandía, paella, puchero valenciano. También es importante la gastronomía cuando hablamos de turismo. No es importante, es uno de los pilares. De hecho, hay países que han montado su estrategia turística en torno a la gastronomía. Y España tenemos tan variada que es una de nuestras patas. No, mira, viajar para comer bien es una de las excusas para viajar. Y no entiendo un viajero que no disfrute de la gastronomía local. De hecho, aquí me dijeron, oye, para comer, ¿qué prefieres? No sé qué, o puchero. Que el típico de aquí, digo, ¿qué pregunta? Si estoy aquí, pues tomaré puchero y encantado, ¿no? Sí, sí, el buen comer, no el comer mucho, sino el comer bien y probar las especialidades locales, es parte fundamental del disfrute y deleite de cualquier viaje, sin lugar a dudas. Bueno, Paco Radal, no te molestamos más, porque sabemos que tu ruta sigue, mejor dicho, esa ruta de los Borgia, territorio Borgia, Gandía Brilla, y sabemos que ahora el impulso que va a tener, gracias a tus publicaciones en las redes sociales, como... ¿A ti te gusta que te llame un influencer? No, 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 el horror, yo soy periodista. Periodista. Y como periodista, pues hago muchas cosas, pero lo de influencer me suena horroroso. Como periodista reconocido de viaje, sabemos que es mucha la gente que te sigue, que te lee, colaboras en La Ventana, en la cadena Serco, Carlos Fatino, en El País, y eso, sabemos que Gandía, a partir de ahora, habrá un antes y un después en ese impulso como destino turístico. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y espero que sirva para algo mi perfección de Gandía entre mis seguidores. Perfecto. Gracias. A vosotros. Paco Radal está en Gandía para hablar de Gandía en las sus publicaciones, colaborador del País, colaborador en La Ventana, en la cadena Serco, Carlos Fatino. Así es que estaremos más que agradecidos a Paco Radal para hablar de Gandía como destino turístico. Dos días en un programa, en una agenda repleta per a visitar tots els espais que tenim a Gandía. En esos hashtags Gandía Brilla y Territorio Borja. Posem el punt de seguir per acomiadarnos. I ho fem en un vídeo que s'ha editat així des de la Mancomunitat de Municipis de l'Asafort, perquè en estos test de pandèmia de la Covid-19, que sembla que anem cap a unes noves mesures restrictives per a parlar, per recolzar el tixit empresarial de la nostra comarca. En ese vídeo posem el punt final de este magasin. Gràcies per acompanyar-nos i fins al próximo programa. Seràs la clau que obre tots els espais. Seràs la llum, la llum ilimitada. És el desig de l'arbre, i del cel, i del canter, i el pitxer i l'argila, de ser i de ser del tot, plenament, tenir pàtria. Estem així, estem per tu. Mancomunitat de Municipis de l'Asafort Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida sols per 36 euros, preu definitiu. No sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.